Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! dengan el aplauso ahí para el comité mientras tanto vamos ahí a nuestro descanso esperamos ahí disfruten la noche ahí para los chicos de Los Francos un saludo cordial ahí para todos ustedes ahí para Don Paquito Oliva, saludos vamos ahí al descanso, ya regresaremos bueno, 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 sí bueno, muchas gracias por los aplausos de ustedes en esta preciosa de la tarde y noche vamos a dejarles entonces el tiempo con los maestros de Los Francos y por supuesto nos han pedido ahí, vamos a ver para seguir el ritmo bailable con quebraditas allá si no es tan tanta la molestia con los maestros de Los Francos y los jóvenes de Disfraz, Metodo Occidental, 27 de noviembre estarán danzando también al compás de Los Francos así de que no se despeguen de sus lugarcito porque los jóvenes del compite de Disfraz Juventud Occidental pues van a disfrutar al compás del ritmo bailable bueno, ya no les quito más el tiempo por allá porque el respeto se lo merecen también ellos el tiempo es para ustedes el tiempo es para ustedes antes que nada muy buena noche a todos agradecerles por su presencia felicitar a los compañeros del grupo Disfraz de Disfraz de Disfraz Juventud Occidental por su presentación siempre reiterando que pues este concierto es de homenaje en honor a la Santísima Virgen la nueva generación quiere rendir un homenaje a la congregación 27 de noviembre por sus 38 años de fundación siendo así el inicio en el año de 1985 así mismo también rendirle un homenaje al grupo de Disfraz de Juventud Occidental 27 de noviembre que se unen a la nueva generación y a la congregación para rendirle homenaje a la Santísima Virgen Medalla Milagrosa entonces con el ritmo ya solicitados por ellos pues les dejo a los francos y muchas gracias en el año de Jacobo y a la Argentina me voy a contar me Guita Fresquita para llores me Guita Fresquita me어야 de quien me Guita salmon Leña para el carbón, leña para el carbón Leña para el carbón, leña para el carbón Dale como al palo, dale como al palo, dale como al palo, ya está que caiga Pim, pom, pam, pam, pareña para el barro Pim, pom, pam, pam, pareña para el barro ¡Vaya a empezar! ¡Vaya a empezar! ¡Vaya a la montaña! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tienes que tienes! ¡Tambales de vuelta! ¡Tambales de patas! ¡Tambales de luquín! ¡Sigues de izquierdo! ¡Tambales de mí! ¡Supira el sartero! ¡Sigues de la tinta! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Fadía! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Pupia! ¡Cacetea, gusta! ¡Flanjín, go! ¡Flanjín, go! ¡Franjín, 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 go! ¡Gracias! 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 Quiero ir a pedir la guitarra Y, ¡Gracias! Sí, ¡Gracias! 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 Siemos disfrutando, seguimos gozando en esta bonita hora de la noche con toda la gente linda que ya poco a poco se esta Acercamos acá con nosotros para disfrutar de los concertos que hoy estamos presentando Así que también a los amigos que se conectan a través de la antigua Récord Saludos especiales ahí para la gente linda también Y para el país y para la gente que nos está visualizando a través de las diferentes producciones Que el día de hoy nos acompañan Así que a Rosaria Bailar, porque este es un día de fiesta Bailar esta cumbia conmigo, mueve la cintura Ay, chico, algo que me mueva con ritmo Tiempo sin bailar, tome, vamos a practicar todos Vamos a bailar, bailar, bailar esta cumbia Mueve, mueve la cintura Todas las manos y el sol pinte Y tengo locura ¡Eh, eh, 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 eh! Bailar, bailar esta cumbia conmigo Ritmo es el igualdad Se quedan sentados todos Vamos a bailar Y hay, chico, algo que me mueva en ritmo Que me hace bailar Todas las dos son parejas Todas las dos vamos a bailar Bailar, bailar esta cumbia, mueve, mueve la cintura Todas las manos en alto Baila, baila esta emoción mejor, ritmo sin igual a 10, sé que el asentado es todo, vamos a bailar. Baila, baila esta emoción mejor, vamos a bailar. Baila, baila esta emoción mejor, vamos a bailar. y 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